¡Eso Miguel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mueveme! ¡Date la vuelta! ¡Quiero verte bailar! ¡Mueveme! ¡Tocorrete! ¡Eso! ¡Eso! ¡En 4K! ¡Me encanta porque a Miguel Moreno así nomás no se le vea, no se le ve con ganas de vivir! ¡Mamalmente Miguel Moreno es cuando baila! ¡Eso me parece extraordinario! ¿Qué ha pasado el día de hoy? Cuando bailes porque se ha encendido, ¿ah? ¡No! ¡Sí! Cuando bailes porque está votando, está votando! ¡Viene buen voto Miguel Moreno! Sí, dice por aquí un saludo para José Andrés Gutiérrez Sandoval en su llana de parte de su amor, Hilda Amambal Guevara desde Lima, San Juan de Lurigancho. Pero la ponemos en 4K. ¡Gracias por estar en sintonía de la caribeña! ¡Muy bien que los escuchen! Yo también quiero que mis novios me manden ver si saludo. No, perdón mi novio también quiero que me mande saludos. ¡No! ¡A tu novio le decían el zorro! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos con la... ¡No, le fuerte! La caribeña lo mejor de lo mejor a la Roxanaacha le dicen cocaína de la más alta pobreza. No, seguramente porque es un polvo caro. No. Sí, sí, sí. Ay, por favor. Ay, yo cuando a Marco le han puesto autogol. ¿Por qué? Lo hicieron sin querer. No. No, mi marquita, mi cocoita, muy chino. Oye, ¿por qué todas las chapas son para la Roxana? Aquí encontré una. A ver, a ver, a ver. A Miguel Moreno le dicen pescador norteño. ¿Por qué? De vez en cuando le pica la raya. Es cierto, es cierto. Rayaza, Rayaza es la que se maneja nuestro amigo. A Juan Reynoso le han puesto hueso y plástico. ¿Por qué? No lo quieren ni los perros. O sea, que al cabezón le arde las orejas, ¿ah? También le han puesto Dios, Dios, Dios. ¿Por qué? Ay, lo puede ver. Ay, lo puede ni lo quiere ver tampoco. Ay, lo quiere ver. Yo me acuerdo que cuando ese tema de chapas con los aliados tú, 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 tú consumías farándula a Miguel Moreno antes. Por supuesto. Ya, ¿te acuerdas cuando la gente se peleaba por televisión pero se ponía chapas? Claro. Pero la gente era terrible porque no tenía filtros, ¿ah? No, 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 no. Pero eres más fuerte con esta chica. No, ahora sí. Ahora, con mi amigo Richavo. Ay, no, ya supera, claro, ya no hay límites, ¿no? No, es terrible, nada. Ya se sobrepasa pero como que se zurra y él les da igual. Claro. No, antes había, antes lo fuerte era, por ejemplo, decirle, ¿no? Este, cajón, ¿no? A Yajaira porque hay un negro que la monta, ¿no? Cajón, cajón criollo, ¿no? Ay, qué atorrate. No, porque ese era lo más fuerte pero ahora le dicen que todo. No, ahora ya no, es que en redes sociales ahora todo, ya no hay filtro, ya. Pero obviamente la gente que no está metida en redes sociales cuando está, por ejemplo, lo escuchan en algún otro lugar sí se escandaliza. Por ejemplo, no sé si tú viste cuando invitaron al Canal 4 a Jonathan Maicero y a su enamorada y ellos tuvieron que recrear una escena de una novela y había un actor mexicano ahí como jurado. Ya. Y ellos hicieron la escena pero su estilo y dijeron ajos y cebollas y todo, todo, todo y se si se vio bien feo porque tú no estás acostumbrada a ver eso en televisión nacional ¿me entiendes? Y la gente imagínate cómo se escandalizó. Así es, bueno. Seguimos recibiendo también chapas, apodos. Dice, hola muchachos, Marquito, Miguel, Roxana, a Roxana le dicen la gatita. ¿Por qué? Porque le tocas el lomo y te levanta la cola. Ay, ¿qué se ve? ¿Cómo tú sabes esta chapa, compañero? Años ya. Tengo años en esto. Antes había esta chapa esta chapa bien usada. Adobe barato, me decían a mí. ¿Por qué? Una paja. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Hola, Marco Antonio, Roxana y Miguel. Hola. Solo para la gente de Carapongo, en Huachipa. Solo para la gente del Rinconcito Ayacuchano. Eso. Con la sintonía de la caribeña y las locuras de todos ustedes. Un abrazo, gracias. Un beso para ustedes. Mami, Colón, nos dan canje fin del Rinconcito Ayacuchano. Ajá. Cuando vamos por ahí. Manten la invitación. Atención, avívate. Diosdado, Gaitán Castro, por favor, llévanos. ¿Qué? Espérate, ¿el negocio es él? No, pues Ayacuchano no me lo quieren. Sí, un saludo para ustedes, chicos, me alegran mis días. Besos para Yasmín y Adán. Yasmín. Es parte de su mami, nena. Besito para ti, precioso, hermoso, bebé. Yo le he dado la leche, no la bebé. A Marco le ha puesto chorizo, chorizo en parrilla. ¿Por qué le ha puesto chorizo en parrilla? Chorizo en parrilla. ¿por qué chorizo? Porque gotea cuando se calienta. Mira, yo lo malo de mí que cuando... Hay que alucinarme. Eso, me acabo de meter una alucinada como Marco Antonio. Y ahora tú sabes que aquí que suena esta chapa para los amigos de Chiclayo, aquí que suena la he puesto moño de chola. ¿Por qué le he puesto moño de chola? Porque lo sueldas y llega hasta el rabo. Ah, no creen nadie, no creen nadie. Me falta eso. Hola amigos de Radio La Caribeña, saludos a la familia Barraza Mamani en el barrio Miraflores de la ciudad de Puno. Saludos Puno. Saludos para toda la gente de Puno. Con su friecito, con su friecito. Un abrazo a todo el país. Gracias por estar con nosotros los sábados de 7 a 10 junto a Marco Antonio Ibarra, Miguel Moreno y Roxana Molina. ¡Ey! ¡Lo hicimos bien! ¡Ya regresamos! ¡Vamos a empujarnos! ¡Me brota mal! ¡Me encantó! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buen día! Buen día, caribeña! A ustedes tres le dicen las chicas super poderosas. ¿Por qué? El bombón es rocien. Peyote es el malgante ni piñonate. Y Burbuja es moreno por lo panzón y burro que da. Chau. Gracias. Este es mi pan, caramba. Este es mi pan, ¿no? Pero pobre es mi compañero. ¿Cómo le hace decir que está corto panzón? Estamos jorando. A Reynoso le dicen menudo enfermo. Menudo enfermo. ¿Qué? Puro zapallo. Puro zapallo. Con la cabezota. A ver, otro odio por aquí. Ahí va. Sábado de chapa. A Rosa Nacho le dicen David a su lado. Porque ha salido como se la comen. Anda fuera, la acaba pesuñendo. Ya va a la cena. ¿Van a salir a tonear el día de hoy, compañeros? Sí, voy a tonear en la fiesta de Pol Potrol. ¿Cómo es? La fiesta de Pol Potrol. Oye, cumpleaños de Santiago. Santiago Cordero. Mauricio, ahijado de Miguel Moreno. Miguel Moreno se está portando con la torta. Venga, ahí ya. Escúchame. Qué bueno que menos con... Ay, no cumplas con la torta. Porque a nosotros... Hasta que nos floreaste con tu pavo. Nos floreamos con la torta de chocolate. No, la torta no va a alcanzar esta porque son para 50 y son 70 niños. Estoy segura que ni va a llegar la tota su hijao. Segurísima. De esta manera, porque la hija no se juega. No le creas. A mi padrino que me bautizó a los siete años, por favor, se le pide presencia. ¿Qué? ¿Qué él ponga la torta, dice? Vamos con las chapas. ¿Qué más dice por acá, dice? A la Roxana Chá le dicen cebra. ¿Por qué? Es rayada. Y nadie la puede montar. ¡Ay, qué te pasa! ¡Es tonto! ¡Qué escándalo! Mi madre escucha la radio. ¿Qué tiene? ¡Me va a escandalizar! ¡No dice, pobre, mi hija! ¿Por acá dice? A mi vecina le dicen 4x4. ¿Por qué? Es todoterreno. ¡Ja! Oye, me acuerdo que yo tenía una vecina que era terrible, te lo juro. Pero era bien desjarada. O sea, su marido se iba a trabajar a las 5 de la mañana y la desgraciada metía a la otra vecina del costado. Sí, no tienen sangre en la cara. ¡Ya va por la Roxana Chá! Por acá dice, a la Roxana Chá le dicen botella de borracho. ¡No, ¿por qué? ¿Por qué? La encuentran tirada y con el potito arriba. ¡No! ¡No! ¡Acá le es Miguel! ¡Acá le es Miguel! ¡Acá le es Miguel! Miguel dice, qué escándalo hoy, qué escándalo. A la Roxana Chá le han puesto aro de básquet de la NBA. ¿Por qué? Varios negros le han puesto superloto. Por acá dice, buenos días, la caribeña sí suena. A Roxana le dicen juguetería. ¿Por qué? Puro plástico. ¡No! Saludos en tumbes. Escúchame, arribita nomás, el resto no, el resto no. El resto es grasita, grasita. A la Roxana Chá le han puesto peaje de Javier Prado con palmeras. ¿Por qué? ¿Por qué? Por seis cincuenta la levanta. O sea, a la baranda, no a la baranda eso. ¿Qué tiene? Saludos amigos, desde Juliaca. A Miguel Moreno le dicen extinguidor vencido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el polvito ya está seco. Para la RIGETP, ¿por qué no te ríes? Saludos a la familia Gutiérrez Espetia. Saludos para todos ellos. Escuchame, me doy cuenta que Miguel es picón, Marco Antonio. Estoy pensando en la chapa. Me doy cuenta que Marco Antonio también le manda chapa, pero no leen sus chapas. Claro. No leen, no leen rata. No encuentro, no encuentro para eso. A Roxana le dicen. A Roxana Chá le han puesto, a Roxana Chá le han puesto. Justo a la gente de cumpleaños le han puesto. Torta de cumpleaños. ¿Por qué? Para el chibolo le quiere meter el dedo. Vos, ¿por qué te digo que no, sí, sí? El colágeno, el colágeno me respira en la nuca. ¿Qué pasa ahí por acá? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, para hacer las 8 y 28 de la mañana la gente está pero despierta. Sí, sí. Está pero aún le gusta la cochinada, le gusta. A la chibolo le han puesto hamburguesa de autocine. ¿Por qué? Se la comen en el carro. Saludos, dice. En Villa Salvaje, mirándolos por la TV. ¡Ay, un beso! Cariella TV 6.2, genial digital. Eso, esa es la voz, que nos ven y que nos escuchan a la vez, por favor. Así tiene que ser. Y si no nos estás viendo ahora, ya sabes que nos puedes ver en el canal de YouTube de Caribeña. Así que ya sabes. A la rosa nacha, Marco, ahí está buena, Marco. Un poco fuerte, Marco. No, pero escucha bien, me está escuchando en la radio. No, ahorita me interesa un papito. Marco. A la rosa nacha le han puesto hormiguita cargando, hormiguita cargando su palito. Hormiguita cargando su palito. ¿Por qué? Me tapas el huequito y se vuelve loca. Dice. Yo no sé por qué siguen mandando chapas para los canas. Yo no entiendo qué tienen con mi foto, ¿eh? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? ¡Qué cántalo! Marco Antonio se ríe en su camina. Exijo, exijo una cámara para Marco Antonio. Que se nota toda la pantalla. Que se nota toda la pantalla. Por favor, exijo. Le y se mate de risa. A Roxana le dicen... Baño de discoteca. No, no, ese es muy fuerte, ese es más fuerte. Ese es más fuerte que la hormiga, ese es más fuerte. No, no, no. Para ocupar todos los fines de semana. Ay, ya, ok. Es verdad, porque un es creador de contenido. Tiene que estar full chambeando, haciendo plata. A Marco le pusieron una chapa hace un tiempo de... Policía de Tránsito. ¿Por qué Policía de Tránsito, Marquito? Porque los conductores pasan, pero él queda. No, pues no. Saludos del Centro Comercial San Pedro, que están con la caribeña. Por acá dice, a la Roxanacha le dicen... Autotico. Autotico. ¿Por qué? Autotico. Una rosadita y se voltea. ¡Oye! ¡Qué fuerte, qué cálculo! Un abrazo a la gente que está en Chiclayo disfrutando a esta hora de la mañana. En el tradicional nativo a mi cevichería. ¡Dios mío! ¡Qué rico! Se la antoja, casi se nos va, Marco Antonio, Miguel Morena. Un abrazo a Robert y Martín Capuñay haciendo el trabajo de producción para el evento. Por supuesto, y feliz aniversario a la caribeña Chiclayo. A disfrutar de la tierra, de la capital de la amistad, señores. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo cumple? ¿Cuántos años cumple? 27 años. ¡27! Mi edad, mi edad. Chibolita. Chibolita. ¡Abrazo, Chiclayo! ¡Algún día, Valveré! ¡A meterte el ceviche, compañero! Como dijo Don de Rosado. ¡Volveré! ¡Vamos! Saludos desde Barcelona, España. ¡Hostia! Dice, buen día, Marco Antonio. Roxana y Miguel, saludos desde el Valle de las Trancas. Un abrazo, gente. ¡Un beso, chicos! A Marco Antonio le dicen Cuy Mágico. ¿Por qué? Porque cada vez que su esposa lo ve, dice, llegó la plata. ¡Qué buena! ¡Vamos, bechito, Marco Antonio! ¡Me lo usan, me lo usan! No, no, ¿por qué? ¿Sabe qué? Es muy fuerte. Le ha mandado a la Rosado de Chalice y novia de Tarzán. ¿Novia de Tarzán? ¿Por qué? Porque ramera. Escúchame. ¡Rober Capuñay! Si estás escuchando esto, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Es fuerte. ¡Rober Capuñay es un descuento! Pero lo que le vas a descontar me lo vas a mí. ¿Puede ser o no? No, no. Que se ponga el desayuno por esa falta, por esa falta. ¡Ya volvemos! ¡Ya regresamos! Sábado de Chapas en el Super Show de la Caribeña. A la selección la han puesto... ¡Acerradero! ¡Acerradero! ¿Por qué? ¡Puros troncos, puros troncos! ¡Acerradero! ¡Sábado de Chapas! ¡Sábado, señores! ¡Sábado! Ya no nos falta nada. Ya no es porque mañana domingo se acabe el fin de semana tan rápido. ¿Por qué? Deberíamos tener un fin de semana. Debería de lunes a viernes, fin de semana. Sí, sí. Y sábado y domingo chambear duro y parejo. Ahí está. Sin dormir, si quieres. O debería ser mitad a mitad, ¿no? O sea... ¡Claro! O un descansito un miércoles. Nada más pido eso. O trabajar cuatro días, descansar tres. Claro, yo voy a hablar eso en la reunión cuando hay acá en la radio. Yo voy a proponer eso, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Se quedó frío, quedó frío. Al súper parecido le han puesto el circo pobre. ¿Por qué? Un payaso, un mono y una... ¡Ah! ¡Pero vas a hablar, pez! ¡Hable! Porque no te tienes que quedar callado, compañero. Y una trapecista. Circo pobre al súper show. ¡Pi, pi, pi, pi! Ni hablemos de circo, porque de repente el otro año nos mandan a hacer circo, imagínate. Marco está ya ensayando para el circo. ¡Ah! ¿Cómo se presentan, señoras y señores? ¡No, ya se fue el que me iba a contratar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pero yo voy a hacer mi circo, pe! ¡Haga! ¿Qué viene? ¡Bienvenida a Rosana Molina! Voy a una carpa chiquita nomás para 10 personas. Una carpa así de caldo de gallina. ¡Claro! Mirá, sopa no te va a faltar. Bueno, no sé si activo a mí, pero... ¡Solo habrá! ¡A Rosana Molina la ha puesto a cucaracha! ¿Por qué cucaracha? La volteas y la patita te hace así. ¿Por qué conjodete? Yo me di cuenta que cuando Miguel Morero no se queda callado, porque está pensando. Claro, estoy pensando que conjodete. Es porque está pensando ahí qué cosas se le sale. Dice por aquí, buenos días, Marco Antonio, Miguel y Roxana. Aquí, viéndoles por TV y disfrutando de la música de la caribeña. Saludos desde Ámsterdam, Holanda. ¡Oh! De parte de Lucero. Blanquita parece Holanda. ¡Ay, muchas gracias Lucero! Te mandamos muchos besos. Gracias por vernos. ¡Qué preciosa! Por gente como tú es que vengo más o menos presentable, porque yo vendría como delincuente. Y recuerden que el Super Show de la Caribeña puede llegar a tu casa también en Holanda. Vamos a llegar a tu hogar. Obviamente si nos mandan para los pasajes. ¡Ah, obviamente! ¡Nada más! Sumitamente se pide eso. Vas a tener a tus locutores ahí. Esta chapa para Miguel Moreno, para levantarla a Miguel Moreno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Para levantar a Miguel Moreno. A ver, ¿cuáles? ¿Qué dicen? Le dicen los tres chiflados. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo se llamaba el... ¿Cómo se llamaba el gordo? Moe, ¿no? Ajá. Larry. ¿Cómo se llamaba el gordo? Larry, Moe. ¡Hablen, Pea, hablen! Mientras tanto, mientras tanto, un saludo. Bueno, ya, los tres chiflados. Larry, Moe, y Corre. Los tres chiflados le dicen al Super Show porque si falta el gordito no se ríe nadie. ¡Ja, ja, ja! Dice, hola, Marquito Miguel. ¡Anda, ja, ja, ja! Hola, Marquito Miguel, Roxana Hacha, la más linda, aquí escuchando la radio. No paro de reír, haciendo un asado. Apúntese, Buenos Aires, Argentina. Y nos manda una foto. A ver. Nos manda una foto del asado. ¡Qué rico! Chorizo, pollo, carne. Yo no comparto, Pequete, comparto. ¡Que nos manden! Acá el Perú está asado, mamá, por Reynoso. ¡Baila, baila, Rosana, baila! Con esta canción te conocimos, ¿te acuerdas? ¡Ay, con esta canción! ¡Claro! A ver, ¡ey! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve! ¡Tus pan se está pierdo! ¡Ay, eso! ¡Ey, qué rico! Así bailas tú así. A ver, a ver, a ver. Arco, chocolate tiene, ¿ah? Pero bueno, obviamente Marco tiene más. ¡Puro cacao! No, tiene coco y él es cacao. No, me muerde. ¡Ja, ja, ja! ¡Puerde, barro! Marco, con más respuestas. A Roxana le dicen filo de sartén. ¡No, por qué! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mío! ¡Saludos a toda la gente que nos escucha hoy, sábado, nueve y nueve de la mañana! Y a ver, la gente que habrá desayunado, está ya no las compro para el mercado, ¿ah? ¡Saludos ahí para mi casera! La que me vende el condimento, la que me vende el pollo. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Estamos presentándole Sábado de Chapas! ¡Sábado de Chapas, Sábado de Chapas! A Roxana le dicen arquera mala. ¿Por qué? Lo agarra de una buena. ¿Es verdad? ¿A la hipócrita ese que trabaja acá? ¿A quién? ¿A quién hipócrita? A ese ese que está pasando le dicen loro, loro. ¿Loro? Loro en el hombre porque te habla por delante, pero te cae por atrás. ¡No, pues! con los puñales me refiero que lo digo en su cara no fuera no un buen ambiente laboral te parece te parece no está hablando de loros al vínculo al apuesto pirata tiene el pájaro al hombro a la selección peruana le dicen los teletubbies salen a campos de tonterías saludos a roxanacha que es el amor platónico de mi primo y si le puede mandar un saludo en el real plaza puruchuco no dice cómo se llama el primo pero no me dice cómo se llama el primo peprima un saludo para puruchuco pero el primo manda fotos que sea para verlo mande fotos y su estado de cuenta para chilear lo te voy diciendo muchachos que a roxanacha y te ilusiones porque la puerto de me me llamo para mí a mí me llamo para mí me llamo para mí me llamo para mí me llamo para mí porque se entrega yo cuando el amor es puro seguimos le ha puesto a bryant arámbulo le ha puesto a bryant arámbulo porque a bryant arámbulo le ha puesto a Tarzán resentido no come conchita no come conchita a la hora que vienes a poner internovia conchita no tiene desconectados acá recién te pareces tú sabes que a Fernando le preste 10 soles hace un par de días y ayer le cobro y no tengo sencillo dame 10 paneles no, pero no, Ani, que era son 5 pares porque cada uno le vende a 2 lucas a 2 soles está su pan claro, no conviene, no conviene, mejor que te den los 10 soles el primer día nomás nos vendió a un sol claro, como yo que la gente le estaba comprando le vendía a 2 lucas, imagínate tú crees que la gerencia de radio la caribeña me permita vender a los compatos no, imposible no, no, no que te arriesgues y como el vente pan imagínate oye, pero tranquilamente puede meter su almuerzo, ah acá falta un kiosco, no oye, tú no haces plata porque no quieres, compañero tú regresas en la tarde y traes tu olla de comida de verdad, sí la hacemos, o sea, la hacemos y sobre todo Marcos, tú eres que se mete como 5 platos con él ya hiciste tu día ya a Marco le apuesto saca grasa ¿por qué le apuesto saca grasa? deja, deja, deja las ollas limpias saca grasa en la babajilla ¿cómo es la babajilla? repite la babajilla, a ver la babajilla la babajilla van al corte van al corte, sábado de chapas pero le han puesto sachet de champuzado ¿por qué? difícil mantenerlo parado ¿qué hay por aquí? ¿qué dice? muchachos, ¿qué tal? buenos días ¿qué tal? a Miguel Moreno le han puesto chinchano ¿chinchano? porque andas con una vieja y le gusta la papá seca este es tan loco lo sacó pero de la garganta lo sacó pero del estómago suena como a venganza ¿no? parece que le apuesto una chapa algún día no, no, asornado a la revancha si, si, si ha asornado como cuando a mí que tú lo muliabas en el colegio ha asornado a revancha para mí es que es un este es patata dirigido vamos, coma chapas ¿qué más dice por aquí? a ver ahí va escuchamos, dale buenos días buenos días Radio La Caribeña soy Daniela a Roxana le dicen bella durmiente porque después del programa duerme bastante y un saludo especial para ella porque es una persona muy hermosa talentosa y es un ejemplo y motivación para muchas personas como para mí para salir adelante por más adversidades que uno tenga y un saludo para los para Miguel Moreno y Marco Antonio un saludo ay, qué lindo muchas gracias por tus palabras bebé, qué lindo qué lindo mentira, mentira que dentro de todo este desorden encuentres algo bonito qué lindo la verdad qué bueno, qué bueno alegrarte tus mañanas y tienes que darle tienes que darle con todo preciosa más o menos cuánto cuesta que te manden un mensaje así no, escúchame no, no ni creas ni creas no, no no no, no no, no no me tienes que quemar esa manera Marco Antonio mi prima la que me está mandando el mensaje que me pregunta Juan que me está haciendo el favor mamá, manda mensaje también y algo bonito de mí mentira, mentira arrozando el apuesto zapato nuevo ¿por qué zapato nuevo? afluja con alcohol no, pues no es cierto me ha contado un youtuber me ha contado un youtuber pi 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 por favor más audio más audio más audio más mensajes seriedad por favor seriedad en el asunto a ver vamos vamos con otro vamos con otro vamos en vivo que dice por acá sube el mic sube 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 el volumen sube el volumen que vamos para la hora díselo ahí va escuchamos radio la caribeña hola a los caritas le dicen combi sin freno no, 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 no porque se cometieron las palabras ay, quien no gilado quien no por favor tiene que aprovechar cuando lo voy a decir oye, porque todos son todos son chapa para no, no, no espero que cada uno mejor algo más suave por ejemplo la ha puesto ella escuadrón verde escuadrón verde escuadrón verde algo más suave tiene varias operaciones a ver otro audio por acá que dice muchos buenos días buenos días a roxano le dicen costurera veloz por qué en cinco minutos estás un mamelito escúchame me encanta esa publicidad me encanta eso me encanta me encantó amargo le ha puesto conductor come la chapa yo me olvidé aquí está compañero chofer de carroza ¿por qué? acompañe con la tierra ahí está para para un poco suavizar lo que está bien me encanta me está encantando esto la verdad me están subiendo los seguidores así que sigan déjenle déjenle por favor a miguel moreno le ha puesto con porque vive de la fama de su tío otro audio por aquí que dice un saludo para el locutor más 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 especial de toda latinoamérica yo me imagino que toda la radio del perú el número uno el mejor marco antonio nadie sin duda nadie por más que pasen días semanas siglos nadie se va a comparar con este locutor mi hermano el mejor número uno del mundo la verdad es un mensaje así random no como estamos así en estas cosas a cara que apuñe la puesta madre 13 calcuta porque recontra buena buenos días caribeña por favor qué pasó no se escucha el día de mañana es su cumpleaños para wilfredo jose ruiz heredia y para la familia heredia y ruiz de parte de mireya heredia wilfredo que mañana sabe cumpleaños algo así le entendí no sí porque no se escuchó tu odio mi amor pero le deseamos un feliz cumpleaños que la pasen espectacular que la pasen súper lindo y que se come esa torta hermano no me hagas recordar no me hagas recordar la torta por favor no imagínate estoy harta de miguel moreno ella siempre promete nunca cumple ya y así quiere comer gratis hablando de torta saludos saludos nos están escuchando un abrazo para todos un abrazo señor jose cordero señor estela y señora ros la señora rosa cordero un abrazo familia que nos escucha todos los días por favor respeten porque esta familia tiene el alto valor de la moral por favor no te metas roxana no te han pagado acá mi causa está que cobra por saludo en el día es el décimo saludo que está mandando para mí que está haciendo su negocio está cobrando la está malogrando ya aseguró el ceviche ya aseguró y canje seguimos con chapa a ver otro audio por aquí buenos días marco antonio moreno preciosura de mujer roxana a ver a ver a ver las chapas a ver a ver a el que está de moda al pato valle le dicen computadora malograda porque se quedó sin programa salud muchachos júdice roxana además le falta aclarar si habla de la radio la televisión que dijo que dijo que dijo que dijo que dijo que dijo repite el audio a miguel moreno estaba yo leyendo el whatsapp a la de la jefa me quemando un mensaje dice que al pato valle le dicen dilo dilo computadora malograda porque porque se quedó sin programa y marco antonio lo remata con pero tiene que especificar si habla de la radio o de la televisión no 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 yo mañana veo en el periódico el señor ha salido ahí en el hablando yo como me charla te voy diciendo y este y este y este clip lo voy a subir yo a tiktok por hacer un viral para que la audiencia se basa este marco no 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 te pasa no imagina era que había el pato no es pero lo sacó marco entonces lo sacó de adentro lo sacó lo sacó lo tiene que especificar pero la radio de la televisión no a mi jefe a mi jefe ya que está buena onda conmigo la puerto cantinera molesta porque le está voto al voto al borracho acá le cae a todos los compañeros de torra para amigos así para que los quiero yo no me quiero ir pero ni de vacaciones chamba a 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 Pisa cualquier cosa ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Ya volvemos!